Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy os propongo hacer conmigo una rutina de abdominales de 10 minutos. Empecemos, nos tumbamos y empezamos con crunch. Exhalamos para arriba, inhalamos para abajo. Intentamos despegar los homoplatos. No tiramos mucho el cuello, exhalamos, inhalamos, exhalamos. Exhalamos para arriba, inhalamos para abajo. Queda 15 segundos. Apretamos. Vamos a no despegar del suelo. 3, 2, 1, perfecto. Un poquito descansamos, contraemos los abdominales y preparamos para el siguiente ejercicio. Muy bien, levantamos las piernas y ahora vamos a bajar por turno. Derecha a izquierda, zona lumbar, está pegada al suelo. Inhalamos, exhalamos por turno. Empezamos a bajar las piernas. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Se puede tocar el suelo, pero no despegar la zona lumbar del suelo. Inhalamos, exhalamos. Inhala, exhala. Muy bien, seguimos. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Muy bien. Queda 10 segundos. Seguimos. Seguimos. Tres, dos y uno. Perfecto. Descansamos, contraemos los abdominales, relajamos las piernas. Y el siguiente ejercicio. Doblamos las piernas, pegamos los talones y vamos a juntar los codos con las rodillas, despegando el coxis y los hombros. Empezamos. Uno. Inhala, exhala. Arriba. Exhalamos. Exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Nos queda 15 segundos. Seguimos. Trabajando. Y tres, dos, uno. Perfecto. Descansamos. Muy bien, contraemos los abdominales. Nos esperamos. Descansamos. Ok. Doblamos las piernas y ahora vamos a levantar y juntar la rodilla con el codo contrario. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. 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 Exhalamos, pario. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos. Inhalamos. Seguimos, seguimos. Me queda poco. muy bien descanso perfecto ombligo para adentro relajación total y el siguiente ejercicio preparamos dos piernas para arriba y vamos a despegar el coxis y la pelvis del suelo apretando abdomen empezamos, exhalamos, arriba y vamos, exhalamos muy bien perfecto seguimos, seguimos, nos queda poco seguimos y muy bien descanso, estiramiento, nos damos vuelta nos damos vuelta estiramiento de los abdominales y ahora vamos a trabajar con los músculos de la espalda ponemos las manos debajo de la frente y vamos a levantar el tronco inhalamos, exhalamos el cuello no se mueve, el cuello, continuación de columna vertebral bien, apretamos los músculos de la espalda seguimos, seguimos bien muy bien muy bien muy bien y última perfecto y nos sentamos sobre los talones estiramiento de la espalda y preparamos para el siguiente ejercicio ponemos en la posición de la plancha, apretamos abdomen y por turno doblamos una pierna y otra exhalamos espalda recta apretamos abdomen intentamos tocar la nariz de la rodilla apretamos abdomen apretamos abdomen muy bien descansamos vamos un poquito de estiramiento de los abdominales contraemos el pecho hacia adelante perfecto perfecto y ahora otra vez trabajamos con los músculos de la espalda los brazos graves para adelante vamos a levantar la mano a la pierna contraria inhala exhala inhalamos exhalamos muy bien arriba y para abajo descanso y descanso muy bien y descanso nos sentamos sobre los talones estiramiento estiramiento de la espalda y ahora vamos a hacer la plancha con los antebrazos apretamos abdomen y vamos a aguantar 40 segundos ombligo para dentro espalda espalda recta espalda recta apretamos abdomen no esforzamos la zona lumbar bajamos los hombros cuyo alargado mucho mucho apretamos abdomen bien queda poco y perfecto y ahora nos damos vuelta y nos queda último ejercicio las manos detrás de la cabeza levantamos dos piernas despegamos los hombros y vamos a hacer este ejercicio preparadas y empezamos uno dos tres muy bien seguimos 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 muy bien y en ultima de 10 segundos más rápido posible muy bien descanso estiramiento contraemos los abdominales contraemos los abdominales relajamos las piernas estiramos los abdominales y nos levantamos las piernas ponemos las manos detrás de los tobillos y nos levantamos hemos terminado nuestra rutina si te gusta este video dale like suscríbete a nuestro canal y activa la campanita y nos vemos pronto adiós un saludo hasta la próxima un saludo un saludo un saludo p un saludo un saludo Gracias.